La Fábrica de Arte La Fábrica de Arte La Fábrica de Arte Si bien es especie de teatro Igual es un bar Pues por eso queremos que la gente se la pase bien Vamos a hacer obras mías Obras de Alejandro Sanz Melendi, Estopa O sea, un concierto divertido Donde el que quiera ir a escuchar música clásica Escucha Joey Y el que quiera bailar Pues escucha Estopa O sea, escucha Melendi Escucha esto que Que esto a la vez interactivo Con la pantalla de cine Donde se va a proyectar El documental de la video obra Del maestro Paco Lucía Imágenes de La Habana Imágenes de la gira Que estamos haciendo por Cuba Y de algún modo Esto es el comienzo De una gira que empezamos ya Por todas las universidades de Cuba Comienzo de la gira ¡Gracias! ¡Gracias!